Arnés de 5 argollas en forma de H con faja de protección lumbar y porta equipos me lo voy a colocar el día de hoy primero que todo ubiquemos la argolla dorsal es la que está cerca de la faja y los indicadores de impacto lo abrimos y lo colocamos como si fuera un chaleco primero me va a ajustar la correa de la cintura con este ubico la parte central del cuerpo que no me quede ni muy arriba ni abajo luego vamos a colocar unas piernas verificando que las correas no se torcidas conectamos una pierna conectamos la otra pierna hay una clave para las piernas y es color rojo con color azul luego vamos a asegurarnos la parte del pecho y lo que nos quedaría faltando es asegurarnos que esté bien ajustado esta correa por ejemplo está un poco floja vamos a ajustarla entonces tomamos la cinta la alamos la alamos la cantidad suficiente la pasamos por las diferentes hebillas y ajustamos siempre evitamos que nos queden correas sueltas las correas sueltas nos pueden hacer caer o tropezar con algún elemento y sufrir un accidente sin necesidad y ahora este puntito que está aquí es una argolla frontal que lo podemos usar con un mosquetón y aquí nos conectamos a frenos o los demás sistemas no no